¡Listo! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡Mierda! ¡Tengo que vendar esto! ¡Listo! ¡Me vieron! ¡No estoy jugando! ¡Justo aquí! ¡Mierda! ¡Por otro lado 一 ¡Mierda ! ¡No! 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 El maldito cayó. Bomba ativada, cuida tu trasero. ¡Ese es! ¡Cuidado, amigo! ¡Tiene un rifle! ¡Un clasador! ¡Que vengan! ¡Es tan grande! Diablos, no puedo seguir así. A ver qué hacen con algo de humo. ¡Diablos, me dieron! ¡Una luciérnaga! ¡Un turista menos! ¡El maldito no se levantará! ¡Muy bien, amigo! ¡Aquíento! ¡Aquíento! ¡No! ¡Un olivado! ¡Escargado! ¡No! ¡Un olivado, más o menos! ¡Están muriendo! Respira, yo me encargo. ¡Precio la atención, Ulises! ¡Una luciérnaga! ¡Ajúntate! ¡Un uniformado menos! ¡Muerto! ¡Mueven el trasero y ayúdenme! Dame un momento. ¡Mierda, eso estuvo cerca! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Una luciérnaga! ¡Una luciérnaga! ¡Estoy herido! ¡Ese! ¡Una luciérnaga! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Diablo! ¡Me vieron! ¡Mierda! ¡El maldito no se levantará! Estoy sangrando Me dieron maldición ¡Un dueño al menos! ¡Listo! ¡Un resagrante! ¡Estoy sangrando! ¡Un resagrante! ¡Un dueño al menos! ¡Un dueño al menos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tengo que vender esto! ¡Un dueño al menos! ¡No! ¡Una luciasma! ¡Cuídate! ¡Uniformado! ¡Estoy herido! ¡El maldito cayó! ¡Ese está muerto! ¡Mierda! ¡Un catálogo de atención! ¡Estoy herido! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Estoy herido! ¡Atención! ¡Solo quedan unos pocos diablos! ¡Por allí un gran lado! ¡Uniformado! ¡Cayó un uniformado! ¡No les quedan muchos! ¡Sigan así! ¡Que vengan! Esos uniformados están liquidados. No volverán a intentarlo por un buen tiempo.